Hola, buenos días. Mi nombre es José Ego Meseria y bueno, la mayoría de vosotros no me conocéis. Os cuento un poquito. Hace casi de unos meses se presentó en el Hospital Universitario Virgen de Rocío un proyecto que se llama La Zotea Azul y que se encuentra parado por la Fundación El Gancho. ¿En qué consiste? Bueno, pues este proyecto promueve habilitar un espacio lúdico-terapéutico al aire libre donde los niños que están ingresados y que lo están pasando un poquillo regular puedan continuar con su terapia en una zona de juego, distramiento y diversión. ¿Por qué se hace? Bueno, pues a través de la mejora de este entorno se produce una mejoría en el estado clínico del paciente y de los niños. Ahora mismo se encuentran con más de la mitad de los fondos recordados y con esta travesía solidaria que pretendo realizar en bici de montaña en solitario desde Sevilla a Santiago de Compostela en 9 días, me gustaría dar un empujón cito final para ayudar a completar el proyecto con el lema Juntos sumamos kilómetros e ilusión. ¿Cómo podéis ayudar en todo esto? Bueno, pues por cada etapa que se vaya completando se os anima a realizar una donación con un mínimo de 5 euros. En la página web aparece un número de cuentos bancarios donde podéis realizar el donativo. Muchas gracias y cuento con vuestro apoyo.